Estamos aquí dispuestos en este evento, viendo realmente, creo que es un evento interesante en el que aparece mucha gente y que bueno, pues hay muchos expositores y bueno, yo creo que pues es un buen sitio de negocio. Lo que realmente nos guía la Comunidad Valenciana en los vinos es que tenemos una comunidad con una amplia gama de tipos de vinos, en blancos, en rosados, en tintos, de vejez, jóvenes, mistelas, moscateles, huermuz, tenemos tan amplia gama de productos derivados del vino que bueno, yo creo que cualquier persona que nos visite puede disfrutar de algo muy importante que es poder disfrutar de cualquier tipo de vino, de aquello que le guste o de cualquier tipo de producto que le guste perfectamente.